Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a analizar el tema de la caída del Imperio Romano para comenzar a ver todo lo que es la temática de la Edad Media, ¿verdad? Vamos a trabajar de esta manera, a dar las circunstancias en que está el país, ¿verdad? En que está el mundo y pues de paso quisiera saludarlos y esperar que se encuentren muy bien. Ok, respecto a la caída del Imperio Romano, vamos a tener diferentes causas, ¿verdad? Algunas causas tienen que ver con la religión, otras con la política, otras con la geografía, como vamos a ver más adelante. Esta imagen pues es una representación. Recuerden que lo que cae en la parte occidental del Imperio Romano, la parte oriental, no cae sino hasta muchos años después. Bueno, primero que nada, vamos a ver que Roma se extiende por la cuenca del Mar Mediterráneo, ¿verdad? Ese mar es el que encontramos acá, que vamos a resaltar de color rojo, ¿ok? Todo esto es la cuenca del Mediterráneo. El Imperio Romano tenía algunos límites naturales. Entre ellos vamos a encontrar el río Rin y el río Danubio. De hecho, ahora lo vamos a ver propiamente en mapas políticos donde se va a ver la extensión del Imperio Romano, que eso también ya lo habíamos visto con anterioridad. Esto sobre lo que son los límites al norte. Al norte de Roma y al este había tribus germánicas o tribus bárbaros. Y mucho más al este vamos a encontrar a un grupo muy importante de lo que son los mongoles o los hunos, ¿verdad? Dirigidos por Atil. Aquí tenemos un poquito más específico lo que son ya los límites, solamente que aquí no se resaltan los ríos como en la diapositiva anterior. Entonces vemos que aquí en el norte, ¿verdad? Sobre este sector, acá tenemos la Germania, aquí tenemos la Britania, sobre esta zona, vamos a usar otro coloche. Acá tenemos esta región de Tracia, esto que está acá en la península de Anatolia, esta región de aquí se llamaba Miliria, todo esto es el norte de África, España y Galia, ¿ok? Esto es la extensión del Imperio Romano, ¿verdad? Las diferentes regiones. Entonces, más allá de estos límites, como les mencioné anteriormente, encontrábamos a las tribus germánicas. Ellos les llamaban bárbaros, ese es un término que se empieza a desarrollar desde la época de la antigua Grecia, de el bárbaro es el que no habla mi mismo idioma, entonces si no habla latín, no le entiende, entonces es como bárbar, bárbar, ¿verdad? No le entiende. Entonces, estamos claros respecto a los límites del Imperio, ¿verdad? Tenemos elementos de índole natural que van a representar los límites del Imperio. El Imperio, como ya habíamos visto anteriormente, nacía primero como una monarquía, después pasa a ser una república y después comienza a expandirse cada vez más, ¿verdad? Primero, en la etapa de monarquía y república, se centraban acá, en esta península que está acá, que tiene forma de gota, que es la península itálica. Pero después de las luchas contra Cartago comienza a expandirse y esa expansión va a hacer que sea un poco más complicado de administrar como vamos a ver más adelante. Ok, esto es Roma en el año 1. Aquí estamos en el gobierno de Augusto, ¿verdad? Augusto llega en el 27 a.C. y se establece lo que se conoce como la Pax Romana o la Pax Romana. Vemos que aquí, en este siglo I, no hay control aún de la Bretaña, ¿verdad? Eso todavía no estaba controlado y hacia la región de Oriente tenemos otros grupos por aquí asentados. Los diferentes colores, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar en estos mapas a Roma de color rusa. Los otros colores son diferentes grupos humanos. Esto es Roma en el año 100, ¿verdad? Roma, a partir del gobierno del emperador Trajano, comienza un periodo de mayor expansión, de hecho con Trajanos que tuvo su expansión más grande. Y vemos que aquí ya ahora sí controla la región de la Británica, ¿verdad? La Galia, España y Liria, ¿verdad? Volvemos aquí otra vez. España, Galia y Liria. Obviamente la península itálica y esta región de la península de Anatolia, ¿verdad? Esto de la península de Anatolia que está por acá es lo que actualmente es Turquía. La Galia es Francia, España es España, Bretaña es las siglas británicas. En el año 200 vemos que pierde algunos sectores, ¿verdad? Aquí pierde una pequeña región en las islas británicas. Y aquí se expande un poquitito más, pero va a tener más o menos la misma extensión. Para estos años, principalmente a partir del año 200, el año 300, empieza a darse una crisis de la que vamos a hablar más adelante. Eso en el mapa lo podemos ver con la llegada de diferentes tribus que se encuentran. Acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una tribu que más adelante vamos a ver muy importante, que son los francos. Ellos comienzan a penetrar en Roma. Ok, acá hay un límite natural que llegó a ser vulnerado por las tribus germánicas. Ese límite natural es el río Río. Para el año 400, vamos a tener la región de Ilínea ocupada por otra tribu, ¿verdad? Y aquí la llegada de otras tribus, ¿verdad? Provenientes del norte como los afones, los alamanes. Y aquí vamos a tener a los hunos. Los hunos van a ser muy importantes porque ellos persiguen a las tribus germánicas y eso provoca que ellos ingresen en Roma. Ok, la extensión del imperio de Atila fue muy, muy grande. De hecho, parte de las personas que se asientan en Roma, algunos son provenientes del Asia Central. Por ejemplo, los magiares, ¿verdad? Son provenientes del Asia Central y son los que actualmente habitan en territorio de Bulgaria. Aquí tenemos la extensión del imperio romano y la extensión del imperio de Atila. Todo esto que ustedes ven aquí en el norte era el poderío de Atila. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a ver cómo este imperio hace que otras tribus, ¿verdad? Otros grupos humanos como las tribus germánicas tengan que irse desplazando hacia el territorio romano. Al inicio, estas tribus eran aceptadas. Ellos, los romanos, aceptaron la entrada, por ejemplo, de los visibodos, ¿verdad? Pero más adelante, una vez que estas tribus se infiltraron, pues comenzaron a cambiar un poco la manera o la forma de gobierno de Roma. También la llegada de muchos emperadores que no eran propiamente romanos, sino que venían más del este, ¿verdad? Emperadores como de esta región, de Siria o de las regiones del este que traían otro tipo de costumbres. Finalmente, esto nos lleva a las invasiones germánicas. Todos estos grupitos que ustedes ven por acá van a invadir el territorio romano. Los más importantes, los que se asentaron primero, fueron los visibodos. Ellos, al principio, estaban en paz con Roma, ingresaron en el territorio, pero después no. Y una vez que se rompe el límite del río Rin, ¿verdad? Una vez que rompemos ese límite y rompemos el otro límite, que es el río Danubio, que es este que está aquí, entonces ya vienen diferentes tribus como Alanos, Osporodos, Lombardos, Burgundios, Suevos, Alanos, y los francos, que, como les digo, más adelante vamos a ver que son muy importantes. Vándalos también se ubican en el norte de África. Entonces, esta gente se asienta, ¿verdad? Ellos invaden el territorio y se van posicionando en lo que es la parte occidental del imperio. Recordemos que el imperio, en un determinado momento, va a separarse, ¿verdad? No va a continuar con su unidad. ¿Ok? Recordemos que también esa idea de separarlo era porque es un territorio muy grande, ¿verdad? Entonces es muy difícil de administrar. ¿Ok? Para entender la parte política y religiosa de la caída de Roma, hay que tomar en cuenta a tres emperadores que son muy importantes. El primero de ellos es Dioclesiano. Dioclesiano persiguió a los cristianos, él tenía mucha influencia de oriente e impuso la genuflexión a su súbdito. ¿Verdad? La genuflexión es como, o sea, así, ¿verdad? Esos más o menos son la genuflexión. Es decir, Roma pasa de tener un gobierno con una legislación muy establecida, ¿verdad? Con un gobierno republicano a establecerse un tipo de gobierno un poco más autoritario y eso es más propio de, por ejemplo, el imperio persa. ¿Verdad? Los persas están en Irán, muy, muy al oriente de Roma. ¿Verdad? Entonces ese tipo de prácticas vienen a cambiar. Dioclesiano para tratar de mantener la unidad del imperio establece la religión oficial y persigue a quienes no la practicaban. Por influencia también de oriente vienen muchas religiones que van a convivir con Roma pero que tienen poco que ver con la religión romana. Por ejemplo, en Siria se practicaba el culto a Mitra que es un dios solar y en la región de Judea pues ya sabemos todo lo que fue el surgimiento y la expansión del cristianismo. Entonces esto va a darle también otra mentalidad al romano también, ¿verdad? Porque ya no tenemos tanto una cuestión del estamos aquí sino una cuestión de trascendencia espiritual, ¿verdad? De una vida en el mundo futuro. Pues Dioclesiano persigue a los cristianos para tratar de mantener la unidad del imperio. Constantino, él establece una tolerancia a la religión. Entonces, en el edicto, perdón, ahí está mal, en el edicto de Milán, en el 313, plantea la libertad religiosa y en el concilio de Nicea trata de establecer la unidad de la iglesia cristiana. No todos los cristianos pensaban igual, ¿verdad? Ellos comienzan a unirse a partir de tradición oral, ¿verdad? Y no todos tenían las mismas nociones. En el concilio de Nicea se establece la idea de Jesús, hijo de Dios y se trata de establecer una unidad en la iglesia cristiana. Es decir, bueno, usted tiene unas ideas, usted tiene otras ideas, bueno, pongámonos de acuerdo. El cristianismo es esto. ¿Ok? Para tratar de también calmar un poco conflictos o discusiones que habían en torno a la naturaleza del cristianismo. ¿Ok? Y viene otro emperador importante que es Teodosio. Con Teodosio el cristianismo es oficialmente la religión del Imperio Romano. Las personas que vivían en las zonas más alejadas seguían practicando otras religiones, ¿verdad? En esas regiones alejadas se les llamaban paguis y a los que practicaban esas religiones se les comenzó a llamar paganos. Con Teodosio viene la división del Imperio. Anteriormente se había creado una ciudad, ¿verdad? Otra capital en Bizancio y esa capital más adelante se pasó a llamar Constantinoplo. ¿Cómo lo vemos en el siguiente mapa? Acá. Si ustedes observan este mapita todo lo que está de color morado va a ser el Imperio Romano de Oriente y todo lo que está de color amarillito, ¿verdad? Un amarillo ahí raro. Todo esto va a ser el Imperio de Occidente. Este va a tener su capital en Roma y este va a tener su capital en Constantinoplo. La idea era que esto sirviera para administrar mejor. Pero en la práctica tanto los emperadores de Oriente como de Occidente comenzaron a gobernar por sus propios intereses e inclusive llegaron a ser casi como enemigos. ¿Verdad? De Teodosio sus sucesores van a ser Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. De Honorio vamos a tener otros emperadores ¿verdad? Constantino Valentiniano Mayoriano Livio Severo Artemio Livio Julio Conte y Rómulo Augusto. Bien en este caso estos sucesores en la parte occidental tenían muy poco que hacer porque las tribus germánicas que ya se habían aceptado en Roma tenían mucho control. Además hay otro elemento que es importante las las regiones alejadas de Roma alejadas de la capital comenzaron a tener mucha mucha influencia. Aquí vamos a tener un proceso que llamamos como la anarquía militar donde se los soldados buscaban o le tenían mayor cantidad de lealtad a sus generales que al propio al propio gobierno romano al propio al propio emperador inclusive tenían la facultad o se llegaron a rogar el poder de decir bueno quién va a ser el jefe de nosotros entonces eso también generó muchísimo vacío de poder en Roma y aquí lo tenemos ya en el esquema ya con esto cerramos y hacemos un resumen entonces causas de la caída del imperio romano primero gran extensión es muy muy difícil de administrar un territorio tan tan amplio solamente en la capital en Roma asimismo pérdida del poder en Roma las provincias fueron ganando más importancia hay otro elemento también aquí los patricios eran los ciudadanos romanos y eran los que se los que se dedicaban a a labores de gobierno a la clase alta ellos eran nacidos de Roma bueno progresivamente conforme fue aumentando la influencia de otras regiones verdad y de otras culturas se le dio la ciudadanía a personas que no eran nacidas de Roma entonces eso pierde un poco el poder Roma por ahí así mismo tenemos la anarquía militar los ejércitos impulsaban a sus jefes al poder esos jefes podían tener influencia romana pero también podían tener influencia de otras regiones entonces paulatinamente Roma como ciudad como capital verdad y como gobierno comienza a perder cada vez más poder otro elemento que tenemos aquí en el centro de influencia de oriente verdad vamos a tener emperadores sirios verdad emperadores venidos de oriente que son más autoritarios como yo cristiano verdad que fue el que percibió a los cristianos y en cuanto a las religiones vamos a tener el aumento de religiones que vienen de oriente por ejemplo el cultro mitra que es un dios solar persa por cierto mitra también nace un 25 de diciembre y el cristianismo verdad constantino que se convierte al cristianismo y con teodosio que establece el cristianismo como religión oficial del imperio y que persigue a los no cristianos después tenemos la crisis del siglo tercero la crisis del siglo tercero es una crisis económica donde vamos a tener que las clases más adineradas comienzan a establecer un monopolio sobre ciertos productos y una carestía en las clases más bajas y también la división del imperio en dos verdad con una capital en roma y otra en constantino después tenemos ya las invasiones germánicas ya esa gente había empezado a ingresar a roma antes de la caída del imperio principalmente los visigodos pero con la caída de la frontera del río rín comienza a darse la invasión de otras tribus todo esto también aumentado por la expansión de los hunos por Asia Central y por la parte oriental de África entonces los hunos me persiguen a mí bueno entonces yo me desplazo e ingreso a Roma finalmente Roma cae con la caída del emperador Rómulo Augusto en el 476 y se establece el primer rey visigodo en el 476 después de Cristo esto marca la caída del imperio romano y el inicio de la Edad Media que estén muy bien nos vemos